Presenta Bioxel, tecnología médica. Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan. Situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias, todos los días de lunes a viernes a las 15 y 30. Aquí en Imparcial de Montevideo, con la conducción de Andrea Calvete. Vivencias. Bienvenidos a Vivencias. Hoy vamos a dialogar acerca de las distintas superficies o colchones para prevenir y tratar heridas de la piel. Especialmente las úlceras por presión, más comúnmente conocidas como llagas o escaras. Para abordar esta temática nos visita el Dr. Daniel Ríos, especialista en productos para la prevención y tratamiento de heridas y seguridad del paciente. Si tienen preguntas o consultas lo pueden hacer vía texto o WhatsApp al 098 88 28 28. Y el Dr. Daniel Ríos intentará contestar esas inquietudes. El programa pasado estuvimos hablando del tratamiento de las heridas de la piel y el Dr. Daniel Ríos explicó acerca de las úlceras y las heridas crónicas de su prevención y tratamiento. Las úlceras y heridas crónicas son lesiones de la piel con una escasa o nula tendencia a la cicatrización. Su prevención y tratamiento son sin duda una de las acciones de cuidados más habituales dentro de la actividad sanitaria de los profesionales de la salud en los distintos contextos asistenciales. Las lesiones en la piel, en los tejidos que están por debajo de ella y en las partes blandas, se producen cuando se mantienen comprimidas durante un tiempo prolongado entre una prominencia ósea y una superficie dura. Este tipo de lesiones, popularmente conocidas como llagas o escaras, aparecen cuando una persona está en la misma postura, sobre una superficie dura, durante largos periodos de tiempo y pueden ser causa de dolor, infecciones y aumento de la inmovilidad. Los pacientes que tienen este tipo de heridas crónicas debido a la poca movilidad deben hacer frente a un tratamiento adecuado para poder alcanzar una buena calidad de vida y muchas veces la familia o las personas que están a cargo de su cuidado desconocen cómo hacer frente a este problema. El vicepresidente de la sociedad iberoamericana sobre úlceras y heridas, el médico español, el doctor Javier Soldevilla, manifestó que el 1% de la población mundial puede padecer este tipo de lesiones a lo largo de su vida y que en España es una epidemia viva, ya que el 10% de los pacientes que ingresan en un hospital desarrollan este tipo de heridas. Por ello, en el programa de hoy vamos a referirnos a este tipo de heridas, vamos a dialogar acerca de las distintas clases de superficies o colchones que son más adecuados para diferentes pacientes que tienen poca movilidad y por lo tanto mayores factores de riesgo en cuanto a que se produzca una herida de este tipo. Para tratar este tema tan importante nos acompaña el doctor Daniel Ríos, con quien estuvimos dialogando hace unos días atrás, es especialista en productos para la prevención y tratamiento de las heridas y seguridad del paciente y desde el 2005 es especialista en equipamiento médico hospitalario y dispositivos terapéuticos. Es director y asesor técnico en Bioxcel Sociedad Anónima. Muy bienvenido, Daniel, un gusto tenerte nuevamente. Bueno, gracias, buenas tardes para ti, para todos los que nos están escuchando hoy. Por suerte, una tarde con sol, después de tantos días de lluvia. Te tocó un día lindo. Sí, sí, ha sido un grato regalo, un grato regalo del cielo. No fue así los primeros días de la semana, tuviste suerte que te tocara hoy. Sí, 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 pero bueno, bienvenido al fin. Bueno, le ponemos una cara, entonces empezamos con buena energía para tratar estas heridas y lecciones que son lesiones que tú viniste explicándonos en el programa pasado, pero capaz que hay gente que hoy nos escucha por primera vez. ¿Qué son estas heridas que aparecen por presión o escaras? ¿Quién tienen riesgo de padecerlas? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Perfecto. Bueno, vamos a tratar de hablar en un lenguaje para que todos nos podamos entender y comunicar. Lo que la gente llama escaras, que en general el nombre técnico es úlceras por presión o UPP, es una lesión que básicamente es una lesión de origen isquémico. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo mismo que cuando estamos hablando de un infarto, ¿verdad? Es una isquemia, en este caso, falta de irrigación de sangre, por lo tanto de llegada de oxígeno y nutrientes a determinado lugar específico de la piel, en un lugar específico del cuerpo, lo que lleva esa isquemia a una, literalmente a la muerte del tejido, a la muerte de lo que son los tejidos que conforman la piel, y a la aparición de una lesión, ¿verdad? Esa lesión que después va a requerir todo, digamos, un tratamiento para volver al íntegrum o a curar esa lesión. La pregunta es, ¿por qué suceden, por qué se suceden realmente las úlceras? Bueno, como dijimos, es una lesión isquémica, por una, básicamente, se deben dar algunas condiciones, como tú bien decías, es un aumento de la presión en una parte determinada del cuerpo, a nivel de la piel, que se mantiene en el tiempo, y como decíamos, ese aumento de presión lleva a que a nivel de los pequeños vasos que hay en la piel, que son los que le dan la nutrición y el oxígeno, quedan colapsados, se colapsan, por lo tanto, no hay circulación, y eso lleva al daño en el tejido. ¿Por qué se da eso? Bueno, tienen que darse factores como el aumento de la presión en determinado lugar, la fricción, el movimiento de fricción, el movimiento de cizalla, que es un movimiento compuesto por un aumento de la presión, y a la vez por el deslizamiento. Y por otro lado, algo muy importante, que vamos a ver después como factores de riesgo, que es el aumento de la humedad, o sea, la maceración de la piel. Todos esos factores se empiezan a asociar para que se dé este fenómeno de isquemia y de daño tisular a nivel de la piel con la conformación de la úlcera por presión. Algo que parece bastante lejano, no es tan lejano, y para que bajarlo un poco a tierra y que la gente pueda entender de lo que se trata, porque muchas veces, sobre todo cuando las úlceras por presión se pueden clasificar en 1, 2, 3, 4, por ejemplo, las úlceras por presión grado 1, en realidad no hay una descontinuidad de la piel, ¿verdad? La piel está, la superficie en sí está continua, no hay una, lo que normalmente la gente llama escarabúlcera, todavía la piel está íntegra, solo que ya hay un daño en la piel. Nos damos cuenta cuando se conforma una superficie, una parte de esa piel, la piel que está lesionada, queda como roja, y cuando yo la presiono, ese color rojo no se va, permanece, y eso es lo que delata que hay un daño. Y ese daño no necesariamente tiene que estar, digamos, esa presión no tiene que estar sostenida durante 3, 4, 5 o 12 horas. A veces, con mucho menor tiempo, si yo tengo, supongamos, y ahora vamos a hablar de factores de riesgo, si yo tengo un paciente añoso, que está desnutrido, que tiene una piel fina, delicada, y que además, por ejemplo, está en una superficie dura, ¿cómo? Podría ser perfectamente, vamos a dejar un poco de lado la cama, ¿verdad? Sí, puede estar en un sillón, una silla de ruedas. O en una sala de cirugía, por ejemplo, en ese tipo de paciente, en una sala de cirugía, en una mesa quirúrgica, una superficie dura, perfectamente, luego de un ratito nomás, de un par de horas, perfectamente, ya ahí puede tener una lesión, una úlcera por presión grado 1. Entonces, la cuestión es que no es nada descabellado, ni poco frecuente, es muy frecuente. Las damas, que tienen la experiencia de usar tacos altos, pueden tener una idea clara de lo que es. A veces, cuando ustedes usan tacos bien altos, y están, digamos, van a una fiesta, un baile donde están mucho tiempo con esos tacos puestos, le va a suceder de que en los talones empieza a haber dolor. Y a veces, o sucede que de repente están con un taco alto, y están haciendo una cola o algo, y están mucho tiempo apoyados. En el talón, bueno, el talón es una superficie pequeña, donde se concentra mucha presión. Todo, prácticamente todo el peso del organismo, está apoyado en una superficie muy pequeña. Y yo voy a sentir que eso me va a empezar a doler mismo. ¿Por qué me duele? Porque está sucediendo una isquemia, está sucediendo un daño. Entonces, estás explicando algo que no sabíamos, y que de repente tuvimos la molestia y no sabíamos por qué. ¿Cuál es la diferencia? Que yo, como ser humano sano, cuando me duele, ¿para qué sirve el dolor? Para diciendo, oh, cuidado, hay algo que no está bien. En este caso me está diciendo, esos tacos tan altos. Cambia de posición, o sácate los tacos, o haz algo, porque acá, este, y bueno, generalmente se cambian de posición, o se sacan los zapatos, y eso, y todo desaparece. O compran unos zapatos más cómodos también. Pero en pacientes que no tienen movilidad, y eso, realmente, ahí se produce el daño, y ahí empieza todo el problema. ¿Y qué pasa con los pacientes? ¿Qué factores de riesgo tienen las personas? Bueno, eso está bien interesante, porque dentro de los factores de riesgo, sí es cierto que la edad es un factor de riesgo. Las personas añosas van a tener un factor de riesgo porque generalmente la piel comienza a ser, o sea, es más delicada y más fina en los extremos de la edad. O sea, en los neonatos, en los prematuros, por ejemplo, que es un extremo de la vida, la piel es fina y es muy delicada. Y por otro lado, ya en los abuelos, o en la gente determinada, ya empieza a pasar lo mismo. Y eso ya por sí es un factor de riesgo. Después tenemos otros, como es, por ejemplo, el grado de movilidad. Si tenemos un paciente que no puede moverse, que está inmóvil en una cama, o inmóvil en una cama o en una silla de rueda, va a suceder de que va a estar en problemas, ¿verdad? Y a propósito de eso que estás diciendo, ¿cuáles son las zonas más expuestas? Está muy bien, está muy bien. También depende de en qué posición esté más tiempo en el horario del día. Si está horizontal o sentado. Exacto. Supongamos que pacientes que están acostados, los sitios de mayor riesgo son los sitios de apoyo. Por tanto, si lo pensamos un poco, usemos la lógica, tenemos la zona occipital, los homóplatos en la espalda, la zona sacra, porque además estamos hablando de zonas de apoyo y que tenemos hueso muy cerca de la piel. Los talones. Los talones. Como decías recién. Exacto. Las zonas glúteas, los codos, a veces a nivel de pabellones, por detrás de lo que es la oreja, de todas esas zonas, justamente coinciden que tenemos piel expuesta cerca del hueso y que son zonas de apoyo. Y esos son los lugares donde más frecuentemente la piel sufre y realmente... ¿Y qué hay que hacer para medidas para prevenir, además de cambiar de posición al paciente? Está muy bien. Bien, pensemos un poco en por qué, lo que decíamos hoy, por qué se producían y cuáles eran los factores de riesgo. Nos olvidamos entre los factores de riesgo también lo que es la parte de incontinencia efinteriana, porque cuando tenemos incontinencia, tenemos piel mojada y húmeda. Exacto, y habíamos dicho que la piel húmeda era un gran problema, ¿verdad? Un factor de riesgo importante. Muy importante, y ahí se empiezan a asociar, ¿verdad? Inmovilidad, humedad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para prevenir que suceda esta patología? Bueno, en primer lugar, lo que se debe hacer es una evaluación de los factores de riesgo. Yo tengo un paciente, o tengo un familiar, el equipo de salud, supongamos que tenemos un paciente hospitalizado, el equipo de salud lo primero que tiene que hacer, paciente hospitalizado, en una cama, bueno, ¿este paciente tiene factores de riesgo? ¿Qué edad tiene? ¿Está bien nutrido o está desnutrido? ¿Es obeso? Claro. ¿Qué grado de conciencia tiene? ¿Qué grado de movilidad tiene? ¿Se puede mover en la cama? ¿Puede levantarse, aunque sea un par de veces al día? ¿Puede levantarse, aunque sea de la cama a un sillón? ¿O va a estar todo el día en la cama? ¿Colabora o no colabora? ¿Colabora o no colabora? Lo que hablamos hoy, ¿Usa pañal, si tiene incontinencia, en fin, ¿entendrían o no? Este, en fin, ya tiene antecedentes de úlceras por presión, o de, voy a decir, es cara, no, para que la gente lo tenga bien claro. ¿Y con antecedentes te referís a la misma persona? La misma persona, la misma persona. ¿Ya tuvo o tiene? Porque perfectamente ya puede tener. En alguna parte del cuerpo. Y lo que no queremos, o lo que queremos es que se cure en esa parte y no le aparezcan en otra, ¿verdad? Entonces, todos esos factores hay que hacer una evaluación y después tratar de corregirlos. ¿Ah? Digamos, lo que hablábamos un poco la semana pasada, paciente, siempre desde el primer día que tenemos un paciente inmóvil, ya sea, primariamente va a estar seguramente en el hospital y después en la casa, siempre, el paciente, en una cama, por más que esté, o sea, siempre tenemos que tratar de moverlo o de que se mueva, dependiendo del grado de conciencia que tenga. Pero el ser humano se hizo para moverse. Claro. Entonces, como prevención, una de las cosas que tenemos que lograr es la movilidad. ¿Está? Ayudarlo a moverse o, de lo contrario, moverlo nosotros. Y lo que hablábamos también el otro día, cambiarlo de posición de apoyo, ¿verdad? De un decúbito lateral a después estar horizontal, después hacia el otro lado. ¿Eso cada cuánto? Lo ideal es cada 15, 20 minutos, media hora. Eso sería lo ideal. Lo ideal. Eso es lo ideal, ¿verdad? La realidad es que a veces es complicado, ¿no? Es complicado si está en un centro hospitalario y hay mucha gente o en algún lugar internado. Y en la casa de uno también. En la casa de uno también. A veces no. Fíjate cada 15 minutos, es muy difícil, ¿no? Después, lo que hablábamos, el tema de la incontinencia, bueno, si tiene incontinencia pinteriana, bueno, si queremos tener una piel cuidada, o sea, vamos a tratar de que tenga una, que esté seco, ¿verdad? Como con los bebés, ¿verdad? O sea, que estén secos, que estén limpios. que pomadas o... Y con piel protegida. Protegidas, que protegen la piel para este tipo de pacientes. Hay aceites que se llaman ácidos grasos esenciales, ¿ah? Que lo que hacen es nutrir a la piel y protegerla de la humedad. De alguna manera, la blindamos para que justamente la maceración o esa humedad excesiva de la piel no se produzca. ¿Está? Y después, por último, y acá viene a colación a lo que vamos a hablar un poco después, es el tema de elegir el correcto, la correcta superficie. Cuando digo superficie, es el término técnico que nosotros usamos para hablar de colchón. Yo lo anuncié así para que la gente entendiera de lo que íbamos a hablar. Entonces, este... La idea es elegir la superficie o el colchón adecuado de acuerdo al paciente que tengamos, ¿verdad? ¿Te parece? Lo dejamos... nos esperan, hacemos una breve pausa y ya empezamos a hablar de los tipos de superficies o colchones adecuados para cada paciente y creo que también vas a poder explicarnos que hay algunos que se combinan con otros y... vamos a ver en el próximo bloque quedan abiertas las líneas de comunicación al 098-88-2828 vía SMS o WhatsApp nos pueden hacer pueden hacer al doctor Daniel Ríos las consultas pertinentes y enseguida volvemos. presento Bioxel tecnología médica vivencias vivencias presenta Bioxel tecnología médica vivencias continuamos en CX28 radio imparciales vivencias dialogando con el doctor Daniel Ríos especialista en productos para la prevención y tratamiento de heridas crónicas y seguridad del paciente y habíamos quedado en explicar qué importancia tienen para hablar de las distintas superficies o colchones qué importancia tiene un colchón en la vida de una persona que no está enferma nada más que en sus horas de dormir habitual qué importancia tiene tener un buen colchón yo me gusta siempre jugar con los ejemplos y voy a poner 12 ejemplos voy a tratar de hacerlo bien corto qué nos sucede a nosotros cuando de repente vamos a acampar y dejamos la comodidad de nuestra cama con nuestro colchón que usamos siempre cómodo y dormimos una sola noche o un par de noches en algo más incómodo en una colchoneta nos duele todo eso pasa lo segundo hace un par de años estuve la mala suerte de estar internado no interesa dónde ni por qué pero bueno estuve un internado estuve 10 días y ahí me di cuenta la verdad nunca había estado internado y me di cuenta no hay nada mejor que uno sentir las cosas y vivirlas por sí mismo para realmente evaluarlas y sale a veces un poco de la teoría a la práctica estaba por un evento infeccioso nada más nada nada del otro mundo pero estuve 10 días intamado y bueno estaba en una cama que no era una cama para ejemplificarlo mecánica supongamos tipo años 60 con un colchón que era de accionamiento mecánico con un colchón que era de espuma forrado en nylon y bueno y ahí estuve y me sucedió que ya el tercer día y ojo yo podía levantarme estar deambular o sea caminar te podías sentar me podías sentar o sea no estaba de continuo en la cama en la cama lo que sucedió y la sentiste insoportable al partir del tercer día me dolía todo el tema de tratar yo mismo cambiar de posición para nunca ya no me venía nada bien uno entra a dormir mal además cuando está hospitalizado sucede que a uno le cambian los horarios no son sus horarios sino los horarios de la institución verdad está rodeado de mucha gente que normalmente no son familiares de uno ni mucho menos como el personal de salud como los familiares del paciente que generalmente está al lado porque la mayoría en nuestro país la mayoría de las salas son compartidas entonces lo que sucede es que es un gran estrés ¿verdad? estar hospitalizado supongamos que yo voy a cambiar también voy a estar de alguna manera hospitalizado por decir entre comillas en mi casa voy a pasar mucho tiempo acostado en mi casa porque bueno tuve un accidente cerebrovascular lo que sea y bueno me estoy yendo a mi casa salgo de la hospitalización me voy a mi casa pero bueno ¿pero sabés que vas a tener unos cuantos días de respeto? voy a estar voy a estar de alguna manera un poco más cómodo que en el hospital en un ambiente que es mi casa pero voy a seguir estando bastante quieto en la cama voy seguramente voy a tener personal de enfermería y gente que me va a cuidar o sea es un estrés realmente grande si a eso le sumamos justamente que voy a estar mucho tiempo acostado y si a eso todavía le sumamos yo paciente si tengo esos factores de riesgo que hablábamos hoy para ulceras por presión el hecho de tener una superficie adecuada para que me contenga hacen que esa superficie o colchón sea sumamente importante ahora la pregunta es la pregunta del millón es que superficie para que la adecuada según el tipo de lesión y el tipo de paciente y que le voy a pedir yo o sea que yo como usuario o como profesional o lo que sea que es lo que yo le voy a pedir a la superficie que tenga para prevenir todo eso o por lo menos para hacerlo más llevadero más confortable y prevenir las ulceras por presión bueno punto número uno lo ideal sería que esa superficie o colchón alternara los sitios de apoyo eso quiere decir que me cambie que de alguna manera ejerza más presión en un lado en algunos lados del colchón y después al rato los cambie y los genere en otro lugar eso sin moverte sin moverme sin moverme exacto yo inmóvil pero que pasa lo que los puntos de apoyo se van cambiando si bien la presión es la misma el tiempo que se ejerce la presión es menor ese tipo de colchón o superficie que es mecánica ahora después lo vamos a ver esa terapia que se llama alterna la puedo tener en determinados colchones que son neumáticos es decir que el relleno por decirlo de alguna manera es aire tengo un generador de aire que infla el colchón y después tengo un sistema computarizado que lo que hace es cambiar los puntos y los niveles de presión de aire en ese colchón para lograr lo que hablábamos hoy de alternar los puntos por otro lado otra de las cosas importantes es aumentar la superficie de apoyo por algo totalmente básico y que bueno pero voy a voy a explicarlo porque si no voy a decirlo si no es difícil que me que se me yo me pueda explicar bien la presión como fórmula es igual a lo que nosotros decimos al peso sobre la superficie que quiere decir esto que yo para disminuir la presión que es lo que me está causando el esquema y me causa las lesiones tengo dos posibilidades o disminuyo el peso cosa que en un principio de manera inmediata no voy a poder lograr la persona pesa lo mismo o aumento la superficie ¿cómo se logra eso? ¿cómo aumento la superficie? bueno con un colchón que de alguna manera me logre lo que el término justamente sería me logre hacer una inmersión en el colchón ¿qué quiere decir esto? cuando cuando yo esté en un colchón común y corriente digamos muchas veces yo me acuesto y realmente la superficie de apoyo donde realmente se ejerce el apoyo del cuerpo es bastante pequeña en cambio en un colchón de estos que yo estoy que es lo ideal para este tipo de personas el colchón lo que hace es literalmente abrazarme ¿está? es como si yo de alguna manera cayera ¿vieron cuando hacemos la plancha en la playa? que de alguna manera la mitad de mi cuerpo queda dentro del agua y la otra mitad bueno supongamos qué bueno ese ejemplo para explicar supongamos que esto es algo así ¿está? yo parte de mi cuerpo queda dentro del colchón contenido por el colchón ¿está? eso de esa manera yo aumento el área y por otro y por eso disminuyo la presión el peso y la presión exactamente pero además lo otro que tiene que tener un colchón es evitar la maceración evitar la humedad entonces que tienen alguna tela especial el forro generalmente es una tela ¿vieron que yo dije hoy que el colchón que me había tocado era un forro de nylon? de nylon sí lo aclaraste bien el nylon ¿qué pasa cuando nosotros transpirás transpirás exacto entonces este tipo de colchón de uso hospitalario y que de alguna manera sirven para terapias para evitar las ulceras por presión viene con unos forros especiales que lo que hacen de alguna manera es tratar de que la superficie de la piel esté expuesta al aire aumentar la ventilación y evitar la maceración todo eso son bastantes las cosas algo que parece sencillo no es tan sencillo no es tan sencillo pero con una tela puedas cambiar esa sensación de humedad incomodidad al confort exactamente y después otra de las cosas que tiene que evitar un colchón de estos es evitar lo que hablábamos hoy los movimientos de cizalla lo voy de nuevo a dar un ejemplo que muchas veces no sucede y sobre todo en pacientes que están inmóviles que nosotros lo ayudamos al paciente a ubicarlo en la cama queda todo prolijito y todo y al rato vemos que como que se nos fue para los pies se cae y se va para los pies que nosotros inconscientemente que es lo que vamos a hacer volverlo a reposicionar entonces esa fricción de la piel sobre la sábana esa fricción es bien una fricción como un movimiento de lija va a provocar eso es el factor de riesgo lo que quiero evitar entonces la idea es que el colchón me ayuda a evitar el desliz hacia los pies generalmente las camas hospitalarias tienen un lecho una superficie que es de metal entonces los colchones estos que nosotros estamos hablando generalmente tienen unas superficies magnéticas en la cara inferior que se adhieren al lecho de la cama y evitan el deslizamiento hacia los pies entonces con todos esos pequeños detalles yo estoy evitando mis de alguna manera mis factores que de alguna manera me llevan a las úlceras por presión te invito Daniel a hacer está más que interesante pero tenemos que hacer una breve pausa y seguimos conociendo estos tipos de superficies tan importantes y tan necesarias para un paciente que tiene poca movilidad para evitar y prevenir estas heridas perfecto hacemos una breve pausa les recuerdo que nos pueden ver a través de www.radioimparcial.com a través de imparcial TV y quedan abiertas las líneas de comunicación al 09888282828 vía sms o whatsapp presentó bioxel tecnología médica vivencias vivencias continuamos en vivencias en CX28 radio imparcial dialogando con el doctor Daniel Ríos especialista en productos para la prevención y tratamiento de heridas crónicas y seguridad del paciente y Daniel nos llegó un mensaje que yo lo compartí contigo pero lo voy a compartir al aire porque esto te va a dar a ti para contestarlo y para seguir hablando de esas superficies que hoy nos viniste a presentar al programa y a contarnos y a toda la audiencia dice acá un mensaje mi abuela estuvo internada en la sociedad me pidieron un colchón inflable para poner encima del colchón del sanatorio se inflaba y se desinflaba eso es bueno Mirta de Positos esa pregunta está muy está muy interesante porque a veces hay que manejar bien los conceptos por lo que dice la oyente ahí lo que le pidieron lo que utilizaban y que se usa mucho en nuestro país es un sobre colchón de terapia alterna digamos lo que sucede es que hoy por hoy mayormente lo que se usa en el medio son unas superficies alternas que son muy finitas y que realmente no es lo adecuado para un correcto tratamiento y prevención de ulceras por presión generalmente se necesitan unos colchones o sobre colchones neumáticos que tienen unas celdas unas celdas son digamos las partes que se inflan que realmente son más grandes son con unos dibujos o con una configuración diferente a la que normalmente he visto que se usa que se utiliza y el material es también diferente entonces generalmente la performance de esos colchones o sobre colchones no es buena ahora cuando hablemos un poco del capítulo de colchones neumáticos vamos a hacer un poquito más hincapié en qué es lo ideal pero antes de eso y voy a aprovechar la pregunta del paciente para informar algo que me parece es muy importante una de las cosas que a veces también he visto que la gente compra o alquila para tratar de ayudar a su familiar o un paciente o un amigo que está digamos en su casa digamos en una condición como la que hablamos hoy de estos pacientes inmóvil o con mucho tiempo en cama o poca movilidad claro son unas superficies de espuma de poliuretano que en la parte superior es como una vieron las las hueveras si esas las clases de huevera donde se ponen los huevos así que es este de alguna manera que una superficie irregular está bien como esas cajas de huevo y son de poliuretano son de poliuretano en teoría lo lo venden o lo lo promocionan como que eso de alguna manera mejora la sustentación del paciente evite las suyas por presión por favor eso es lo peor que le pueden hacer o dar a su paciente amigo quien sea hay que desterrar eso es todo lo contrario yo ahí estoy hablábamos hace un rato de que lo que yo quería era aumentar la superficie para bajar la presión con este con este sistema yo estoy al revés bajando la superficie de apoyo por tanto estoy aumentando la presión en vez de hacerle un favor le estoy haciendo así que eso es de este remo si es totalmente contraproducente eso no por favor no lo usen bajo ningún concepto pero no era lo que decía la gente no 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 era no la gente básicamente hablaba de el sobrecolchón neumático pero bueno me parece pero esas superficies son o sea están en plaza y capaz que la gente puede verse tentada a comprarla por hacer un beneficio claro todos queremos lo mejor para nuestro familiar o nuestro ser querido para decirlo de una manera y a veces claro si uno no tiene la información adecuada tratando de hacer un bien está haciendo un mal por eso aproveché porque como sé que sucede ese tema y se trata y a veces se usa ese producto y cada vez que lo veo me pone los pelos de punta porque la verdad que es un gran problema claro quizás este vayamos a la próxima pausa para que en el próximo bloque que es el último nos cuentes las alternativas de los distintos colchones y entonces así la gente sabe por cuál se tiene que decidir cuál es el más adecuado para su problema o el tipo de paciente que tenga este tipo de herida por presión o factores de riesgo para evitarlos también le hacemos una breve pausa mientras continúan las líneas de comunicación abiertas al 0988828 y enseguida volvemos presentó bioxel tecnología médica vivencias presenta bioxel tecnología médica vivencias continuamos en vivencias en CX28 radio imparcial dialogando con el doctor Daniel Ríos sobre las superficies o colchones para el tratamiento de heridas de úlceras por presión y ahora Daniel podemos ver qué tipos de superficies hay para este tipo de pacientes sí perfecto a ver la elección de una superficie o colchón el colchón correcto digamos va a depender mucho de lo que hablamos hoy del grado del factor de riesgo el grado de riesgo que tenga ese paciente para tener úlceras por presión y obviamente estamos hablando también es importante para lo que es el tratamiento de las úlceras por presión algunos ya las pueden tener algunos ya las pueden tener y lo que uno quiere justamente es bajar la presión digamos a nivel de esas para que no se compliquen para tratar de tener la curación de esas heridas entonces de alguna manera si lo dividimos tenemos pacientes que tienen riesgo bajo o riesgo moderado o alto riesgo para tener úlceras por presión entonces dependiendo de eso voy a hacer lo que yo voy a elegir digamos lo más básico que tenemos son los colchones que se llaman de espuma elástica a su vez los colchones de espuma elástica tenemos el más básico de todos que es lo que llamamos monodensidad que es todo el colchón es una espuma de una sola densidad y el que nosotros normalmente aconsejamos y que es el que comercializamos cada vez que comercializamos una cama hospitalaria en una institución lo comercializamos con ese colchón porque entendemos que es el que realmente como básico tiene que estar en cualquier persona que esté hospitalizada ¿y ese cuál es? ese es un de espuma elástica que se llama de densidades diferenciales ¿qué quiere decir esto? que tiene diferentes tramos de espuma que cumplen diferentes funciones dependiendo del área de apoyo del paciente que era a lo que te referías hoy exactamente por ejemplo a nivel de el apoyo de los talones yo necesito tener muy baja presión en realidad el apoyo lo hacen las piernas y los talones tienen que estar casi que en el aire entonces ahí voy a tener una espuma de muy baja presión en cambio en otras partes de apoyo yo como podría ser la zona media de la espalda o a nivel de las piernas voy a necesitar mayor presión porque ahí son los puntos donde yo quiero tener mayor apoyo en la zona occipital veíamos hoy que también quiero tener un buen embalopamiento que lo hablamos de hoy entonces las diferentes densidades juegan justamente para tener una mejor redistribución del peso de mi paciente por supuesto que en estos colchones en todos los que estamos hablando ahora hay cosas básicas que el colchón tiene y que le debo exigir por ejemplo lo que hagamos hoy que tenga un forro adecuado que me evite la maceración en cualquiera de los casos en cualquiera cosas básicas pero no son tan básicas la hablamos el otro día hablamos de el cuidado de los cuidadores entonces que tengan unas correas adecuadas para yo movilizar el colchón y que pueda higienizarlo y hay que recordar que hay pacientes que no se mueven para nada exactamente estos colchones de alguna manera evitan la penetración de los fluidos porque obviamente voy a tener exudación si tienen luces por presión va a haber exudación y no quiero que pase a la espuma si tienen incontinencia también lo mismo yo necesito que sea a prueba de fluidos que sea higiénico exactamente algunos modelos vienen con nanopartículas de plata para inactivar bacterias que puedan quedar en la superficie y lo que hablábamos hoy también el hecho muchas veces vienen con unas placas magnéticas en el lado inferior para que no deslice y evitar los movimientos que se salla después del colchón que hablábamos de densidad de espuma elástica vienen los de espuma viscoelástica la espuma viscoelástica fue un invento que lo hizo una empresa americana a punto de partida de un pedido de la NASA durante la etapa de de las este de lo que fue la aventura espacial y lunar ¿está? este se quería tener este para los asientos y para otras partes donde iban a estar los astronautas una espuma especial y ahí surgió la espuma viscoelástica que es una espuma muy especial porque de alguna manera logra un embalopamiento muy bueno ¿verdad? lo que hablábamos hoy el término exacto que habíamos dicho era la inmersión lo habías explicado haciendo la plancha la plancha cuando hacemos la plancha en la playa ¿verdad? que nos el agua nos sujeta de alguna manera esta espuma lo que hace es eso y lo hace muy bien ¿está? este y a la vez estos colchones tienen esa espuma y diferentes densidades de esa espuma ¿está? entonces realmente para cuando tenemos un riesgo moderado o bajo o moderado también creo que es un producto excelente ¿está? y después cuando tengo un alto riesgo o ya pacientes que tienen úlceras por presión importantes tenemos lo que hablamos hoy los colchones neumáticos o sea inflados con aire y se le dice activos ¿por qué? porque hay un generador un motorcito que en realidad el nombre técnico es blower que lo que hace es genera un flujo de aire que yo lo puedo variar para aumentar o disminuir la presión en el colchón y bueno realmente logra también una inmersión muy buena y un aumento del área que es excelente y además lo que hablábamos hoy me da la posibilidad de hacer mediante un sistema un microprocesador una terapia lo que hablábamos hoy alterna pero digamos las células que conforman ese colchón son células especiales que no son los que hablaba la paciente la oyente hoy que nos mandaba son células grandes generalmente estos colchones tienen una altura que anda en el entorno la parte neumática en el entorno de los 8 o 10 centímetros de altura de espesor las celdas son celdas grandes y por supuesto son tienen una resistencia adecuada y demás ¿y de qué material son? son son unos materiales sintéticos este que de alguna manera me dan comodidad pero tienen una resistencia adecuada porque tampoco queremos que se me pinche claro y me dure poco generalmente para que tengan una idea porque obviamente cuando yo voy avanzando en la tecnología en cuanto a colchones también va aumentando el costo claro pero también es interesante para que tengan una idea un colchón de espuma elástica que es el más básico que hablábamos hoy tiene una vida útil en el entorno de los 3 años un viscoelástico ya tiene una vida útil de 7 a 8 años y un neumático literalmente con un buen cuidado puede durar muchísimos años 10 o más años sin ningún problema claro porque no hay ningún material que se pueda que se da de acuerdo lo que está inflado por aire entonces no hay ningún problema entonces lo que estoy logrando con el colchón neumático es continuamente cambiar los puntos de sustentación y por lo tanto a todo al envelopamiento que hablábamos hoy y a todas esas propiedades que hablábamos hoy le agrego el hecho de estar cambiando continuamente esos puntos entonces tengo una respuesta muy buena para estos pacientes que tienen alto riesgo ¿alguna dirección de email que la gente capaz que quieren evaluar alguna consulta? me parece genial siempre estamos no solamente estamos para ayudar a las instituciones que normalmente son nuestros clientes ¿verdad? pero también cada día más nos consultan pacientes particulares ¿verdad? y es algo una tendencia muy interesante que hemos visto hoy en día es que lo que tú decías hoy cada vez la población del Uruguay es cada vez más añosa eso lo hablábamos fuera de micrófonos pero es así vivimos cada vez más y bueno y por suerte hay cada vez más herramientas de estas antes en el mercado era más difícil conseguirlas para lograr una mejor calidad de vida exactamente hoy hay más herramientas y bueno por suerte hemos encontrado que cada vez más hay gente que nos llama para consultarnos para plantearnos su caso y para ver en qué manera lo podemos ayudar asesorar y por otro lado mucha gente me parece algo totalmente normal si hay alguien que se da cuenta que va a estar a partir del día de hoy tuve un problema de salud y voy a estar por lo menos unos cuantos meses acostado y bastante inmóvil no está no es descabellado decir bueno voy a invertir mi dinero en en un colchón adecuado en una herramienta que va a evitar que yo de alguna manera tenga una patología que me va a complicar después y me va a llevar mucho tiempo curar entonces si pueden el correo electrónico es bioxel arroba bioxel punto com punto uy y ahí con todo gusto podemos en la manera de nuestras posibilidades ayudarlos y evaluarlos están los dos últimos minutos de programa nuestro país como decíamos cada vez son mayor el número de personas grandes adultas se están evaluando por parte de las instituciones este tipo de superficies para los pacientes que tienen estos problemas de poca movilidad si la buena noticia es que si hay un una responsabilidad y un esfuerzo del gobierno este por por de alguna manera darle una respuesta a este tipo de situaciones sobre todo a nivel hospitalario y ahí están trabajando instituciones como la cátedra diferentes cátedras de la facultad de medicina universidad de la república actores como la sociedad uruguaya que hablamos de heridas que pronto las vamos a tener por aquí yo calculo que sí este y bueno de alguna manera se está armando un plan de acción para que las instituciones sean tanto públicas como privadas cuando aparecen este tipo de pacientes que tienen determinados factores de riesgo sepan cómo manejarse qué herramientas tener y cómo conducirlos para evitar males mayores y patologías que después a la larga terminan saliendo al estado y a todos nosotros mucho más costos de lo que podría significar un colchón exactamente exactamente yo creo que sí colchón o superficie pero ya usando el término exactamente yo creo como siempre digo que una correcta cama hospitalaria y un colchón o superficie adecuada para los pacientes es una herramienta que es una inversión inicial pero que a la larga tanto a las instituciones como a todo el país le genera un ahorro a mediano y largo plazo y a la vez a los pacientes les cambia totalmente su calidad de internación y después su posterior calidad de vida luego de la internación ¿verdad? Daniel, se nos han ido lamentablemente los minutos porque es tan grato escucharte aparte lo haces de un modo tan sencillo que creo que eso es lo importante porque es difícil llegar con términos médicos al común de la gente pero tú lo haces muy grato y muy cálido bueno, gracias yo también he estado en buena compañía aparte acá el estudio está bárbaro porque hemos podido disfrutar del sol de la tarde sí, los que nos están los que nos están viendo pueden ver que estamos disfrutando de un día hermoso un muy lindo día y bueno qué podemos pedir buena compañía lindo día linda tarde bueno la próxima por favor tiene que haber un café eso sí estás en deuda conmigo la próxima un café ya quedó al aire agradecemos a todos su amable atención sus mensajes a nuestro compañero Héctor Martínez en controles nos encontramos mañana en otra edición de vivencias le agradecemos al doctor Daniel Ríos con quien hemos dialogado acerca de prevenir y tratar lesiones de la piel úlceras crónicas y sobre superficies que esperemos que haya sido para todos ustedes una grata tarde y que hayan podido saber más de una temática tan importante en nuestra sociedad muchísimas gracias nos encontramos mañana en otra edición de vivencias presentó Bioxel tecnología médica vivencias cosas que en algún momento a todos nos pasan situaciones que nos dan para pensar y reflexionar vivencias todos los días de lunes a viernes a las 15 y 30 aquí en Imparcial de Montevideo con la conducción de Andrea Calvete vivencias